Bueno, léenos un cuento. Ah, un cuento del pequeño Caillou. Mirad lo que hace, niños. El cuento de hoy se llama Caillou juega a ser un bebé. Caillou y Rosie habían estado toda la mañana ocupados. Muy ocupados. Oh, no, qué desorden hay en esta habitación. De verdad. ¿Qué tal un poco de limpieza antes de comer, Caillou? Caillou, ayúdame a recoger, por favor. Pero Rosie no está recogiendo. Está bien, vamos a intentarlo. Rosie, es hora de recoger. ¿Ves? Los juguetes van aquí dentro. Así, muy bien, cielo. Ahora ve a buscar más. Mamá, mira, Rosie está jugando. No es justo. Yo quiero jugar igual que Rosie. Caillou, Rosie todavía es muy pequeña para entender que hay que recoger. Yo recogeré su parte, ¿de acuerdo? Caillou, eres lo bastante mayor para recoger tu parte. Caillou creía que su mamá no era justa con él y estaba muy enfadado. Yo también quiero la leche en un vaso de bebés. Está bien. Y quiero mi bocadillo a trocitos igual que Rosie. Yo también, mamá. ¿Un babero para ti? Caillou. Me gusta mucho ser un bebé. Caillou creía que ser un bebé era mejor que tener cuatro años. No me importa si quieres jugar a ser un bebé, Caillou, pero por favor, no seas un bebé tan sucio. Caillou y Rosie se lo pasaron muy bien jugando a ser bebés después de comer. ¿Una siesta? Sí, es la hora de la siesta para mis dos pequeños bebés. Métete en la cama, Caillou, luego iré a taparte. En realidad, Caillou no quería echar una siesta. Pero si quería ser un bebé como Rosie, tenía que hacerlo. Que duermas bien, mi bebé. ¿Qué ocurre, Caillou? No quiero dormir. Eso es lo que hacen los bebés por la tarde. No quiero ser un bebé, quiero tener cuatro años otra vez. Bien, juguemos a las cartas de animales. Vale. Me alegro tanto de que vuelvas a tener cuatro años. No quiero ser un bebé, no quiero ser un bebé. ¡Curibos! Feliz car. ¡Ahhh! ¡Pretty please! ¡Suscríbete al canal!